12 corazones, lunes, a las próximas centro con el mundo ¿Qué pasa, doctora? Que la niña realmente no es hija de ella ¿De quién es? ¿Se imagina de quién es hija? De mi otra hija Y hace dos meses que me voy a enterar de esto porque ella tiene un novio Y ella se quiere ir a vivir a Nueva York con su novio y llevarse a la niña ¿Cómo seguiste en República Dominicana falsificar el certificado de nacimiento de tu sobrina? El historiador político y teórico italiano Nicolás Machiavelli Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Vamos a recibir el primer caso del día de hoy Señor director, pasemos un último día ¿A ti no va a volver? Vamos a ir ¿Qué más de nuevo es lo que estamos denunciados? A ver, no manda nada Mal, ¿por qué eres el demandante? Me explica de qué se trata la demanda Y lo que exigís para resolver mi caso Hay que demandan a la náquita Un hombre civil a esta mujer Que o sea que a la persona que tiene que ir con ella en su apartamento O me entrega la custodia total de un niño ¿Ustedes estuvieron casados? ¿Cuántos tuvieron? Se recibió años ¿Y se divorciaron hace cuánto? Hace ya años y años En el divorcio, ¿quién quedó con la custodia de un niño? Sí ¿Qué edad tiene un niño? Una cuatro y otra dos ¿No? Dos y cuatro y otra dos Sí Se divorciaron cuatro años Y la hembra tiene tres Voy a ver Ok Entonces Caso cerrado Caso cerrado Es un problema Que eres como antes Ya no va a la casa Para crear más o menos Sí Sí O ella está escondiendo O esa persona Como quiere llegar a la casa Que hay un pago ¿Entiendes? Aquí yo tengo un comprobante Que hay un pago de la renta Pero tú pagas la renta Como manutención De los niños, ¿no? Sí Es un acuerdo Como se lo hicimos O sea La renta que ahora Viene siendo la manutención De los niños Ajá O sea Porque tú dices como Yo tengo derecho A esa casa Porque yo la pago Pero tú lo que estás Traeando realmente Es la manutención De los niños ¿Sí o no? Sí Ok Con estas personas Que viven en esta casa Cuando estoy con los niños El niño Me habla de una supuesta tía Una tía Que no sé dónde salió Porque ella no tiene hermana ¿Entiendes? Y todo es Tía brillo 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 Y le pregunté Y le pregunté ¿Qué era lo que está pasando? ¿Me entiendes? Entonces ese vecino Me dijo Me contó Que él está aquí conmigo En un espacio de venir Que ellas dos Salen de fiesta Que ellas dos Están a las 2 de la mañana En la cocina Que ellas dos En el pasillo están borrachas ¿Me entiendes? Están pasando cosas Y es un apartamento Y es un apartamento Que no es grande Esas cosas que pasan fuera También pasan bien Llegan Entonces son cosas que No sé Me parecen extrañas ¿Y cómo le están afectando a los niños? No sé ¿Cómo lo juegan? ¿En qué sentido? Eh, no sé Los juegos Cambiados Todo este abril ¿Pero qué? ¿Estás celoso? Pero bueno Claro ¿Qué es celoso? ¿Pero qué? ¿Estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para no estar preocupado ¿Entiendes? Porque ¿Cómo? Mi hijo me va a decir Que su mamá está dando un beso Con otra mujer Ah O sea Que lo que te preocupa Es que ella vaya a tener Una relación con una mujer Yo seguro que ella está teniendo ¿Pero cómo te sabe eso? Porque ¿Cómo se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe todo? Cuéntame ¿Cómo se sabe? Porque yo Hay amigos Que la han visto juntas Eh El vecino ¿Cómo? ¡Otra mañana! ¿Cómo se sabe? Vamos a sentar una suya A la boca Tomando cerveza En la vecina En pasillo En borracha Y abrazándose En el pasillo ¿Qué cosa es eso? Ahora Realmente Los niños también ven en la escuela No tienen problemas No tienen un problema de salud No Salud No tienen ninguna Ni ningún problema de comportamiento De comportamiento O sea O sea Realmente Un niño No Pero con una tía ¿Qué es lo que sale a esa tía? ¿Esa tía no me salió? Tía Abril ¿Quién es tía Abril? ¿Quién es tía Abril? ¿Pero si alguien es conmigo? ¿Qué es lo que te molesta? 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 Es que están sucediendo cosas extrañas Doctora ¿Pero cuál es la cosa extraña? ¿Qué más quiere que le cuente? ¿Qué me viene a hacer por tu tía? Ah Eso es algo extraño Eso es algo extraño Déjenme explicarle Esa expresión Es una expresión Que utilizan los cubanos Eh Despectivamente Para referirse A las mujeres lesbianas Y él Está usando Esa Explicación Ok Hacemos un corto receto Y luego Tú respondes A la demanda ¿Ok? Te tengo que leer Lo que me dice Ahí el El vecino Que me contó Más a mano me informó El primo conmigo Ya No me preocupes Cuando yo lo llame Hacemos un corto receso Y regresamos Con más Este caso Se toman No me haces En el pasillo Y ven con los niños ¿Verdad? No está teniendo Me haces una morosa Con tu peluquera No está teniendo Me haces una morosa Con tu peluquera Oye Esto es un trigo Oye Esto es un trigo Oye 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 Oye